Bueno, en este momento voy a dar una confesión. Yo soy uno más de los dominicanos que tiene que emigrar de su país para conseguir lo tan anhelado, buscado por todos, que es el éxito y la oportunidad. Por eso tendré que irme de aquí, de este país, de mi país, República Dominicana, para poder ver más allá y eliminar toda opción posible para triunfar, ya que gracias a los políticos, a los funcionarios, también políticos, y a los narcotraficantes, que no son tan malvados realmente. Ellos simplemente están buscando una forma de subsistir, una forma de trabajo mucho más aventajada que las demás, y apoyada por muchos de ellos, de los políticos. Principalmente apoyada por ellos. Ya que lamentablemente, nosotros los dominicanos promedio, dominicanos de a pie, como se le dice, no tiene el empuje que necesita un país para que cada ciudadano tenga la oportunidad de un pleno empleo. Esas son cosas que dejan mucho que decir. Principalmente el gobierno apoyando a los narcotraficantes, porque sabemos que es un negocio, en el que ellos se incurren, todos se incurren. Saben que para yo ganarme 50 mil pesos, tengo que durar dos meses trabajando, todos los días, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 y media de la noche. Los sábados, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Y los domingos, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Mentira, 2 de la tarde. Sin embargo, un narcotraficante se gana 50 mil pesos, en una hora, en menos. 20 minutos es lo que le cueste llevar el paquete a su destino. Como mínimo. También es otra cosa. El desorden. La policía no está haciendo nada absoluto. La policía conoce a los delincuentes. Los apoya. Cuando a la sociedad le cae encima a ella misma, los manda a matar. Pero sigue apoyándolo. Porque es su razón de ser. Esta es la primera de muchas confesiones que haré a lo largo. Muchas gracias. Y espero que realmente me... le interese seguir. Si no le interesa, perfecto. Yo como quiera seguiré publicando. Bye.